En mi celda de dos metros cuadrados, de Paco Cela. Otoñal tarde de perros, en mi celda de dos metros cuadrados. Un paso, dos, tres, tres y medio y... alto, media vuelta, y empezar de nuevo. A mis espaldas cargo, treinta años de cerrojos, llaves y candados. Pero siempre, la conciencia puede más, de lo que el miedo puede. Soy un comunista preso, jamás encarcelado, que nunca baja los brazos. Nada de lo que atañe a mi clase, me resulta ajeno o extraño. Los sufrimientos de mis hermanos, no se detienen al pie de los muros de esta cárcel. Furtivamente penetran, y aporrean las puertas de mi pecho. Me despierto, me levanto por la frente, y marcho armado de dientes, a tomar el cielo por asalto. Música 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 Música